Analizar los nuevos retos de la cultura y la sociedad cubana con el ímpetu de los jóvenes artistas y desde una visión de vanguardia fue el motivo de la Asamblea Provincial de la Asociación Hermanos Aís en Santiago de Cuba. Previo a su segundo congreso nacional, los 215 afiliados en la provincia debatieron logros y retos que aún persisten desde el 2010 hasta la fecha. Nos queda para este año la presentación del disco que fue nominado el año pasado en el Cuba Disco y que pronto ya, antes que finalice este año, será presentado al público ya con el disco y con la presentación de los artistas en alguna plaza de esta ciudad. Creo que merece. Los proyectos de artes plásticas, por ejemplo el proyecto Ojos de la Asociación Hermanos Aís, el proyecto Reguilete que también se está proyectando, el proyecto para la montaña, que es un proyecto que es interesante porque tiene que ver con llegar a comunidades de difícil acceso, llevar la cultura a estas comunidades y creo que ha sido no solo un reto, ha sido maravilloso hacerlo. Como pensamientos comunes resaltaron la necesidad de consolidar espacios de reflexión y debate sobre la política cultural actual, en conjunto con los centros y consejos culturales de Santiago de Cuba. Reforzar el trabajo comunitario, el apoyo de las instituciones estatales y gubernamentales a los jóvenes artistas, así como profundizar el intercambio con noveles creadores de otros territorios. En el encuentro se eligió a Rubén Ajá como nuevo presidente de la HS en Santiago de Cuba y Junier Riquenes como vicepresidente. Jóvenes creadores que desde ahora impulsarán el empeño de construir una patria mejor desde el arte. En Santiago de Cuba, Rosana Pascual, Sistema Informativo de Latinoamérica.